Hola, bienvenidos al canal de FCO Blanco. Hoy vamos a centrarnos en cómo acabar con bombarderos y para eso siempre hay que escoger un avión adecuado. En este caso vamos a escoger el estadounidense F4-1C, que es uno de los mejores aviones antibombarderos que podemos escoger del rango de los americanos, sobre todo a nivel 3. ¿Por qué? Pues sencillo, este avión dispone de 4 cañones de 20 milímetros. Pocos de los estadounidenses tienen tanta potencia de fuego como este avión y además dispone de mucha munición. Tiene 964 cartuchos, creo recordar. Esto, claro, hace que no solamente sea bueno para bastallas históricas, sino que además es uno de los mejores candidatos para enfrentarse contra bombarderos, ya que derribar un bombardero normalmente implica gastar bastantes cartuchos, puesto que no son fáciles de derribar. Bueno, pues aquí veremos un poquito a través del gameplay cómo hacerlo, cómo acercarnos a esos bombarderos, dónde apuntar y, bueno, tendremos dos ejemplos fáciles en los que podemos ver qué se puede hacer mal y cómo hacerlo bien. Para ello, como hemos dicho, hemos escogido este avión y hemos escogido el modo realista, que difiere bastante del modo arcade. En las partidas modo realista, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, no vamos a tener ayuda al apuntado, ni vamos a tener ciertas ayudas del instructor, con lo que la maniobrabilidad recae básicamente sobre nosotros. Entonces comprobaremos que el avión es, por decirlo de alguna manera, el manejo es más nervioso, más impetuoso, y los giros se hacen de forma bastante más difícil que antes. Otro de esos inconvenientes que puede tener este modo es que en un momento dado podemos perder las alas, incluso sin que nos toque un solo proyectil de enemigo o amigo. Y explico esto. Todas las aeronaves, todos los aviones, están construidos de una manera y soportan una serie de fuerzas. En este modo realista, esas fuerzas están consideradas dentro del grupo. De tal manera que si nosotros tenemos un avión que tiene esta mucha altitud y de repente hacemos un picado en plan infinito hacia abajo, metiéndole gas a tope, llegará el momento que el avión adquiera más velocidad de la que soporta su propia estructura. Y esto normalmente hace que se parta un ala, las dos, o se pulverice el avión, dependiendo de la velocidad y cómo vaya. Así que, bueno, pues es un modo bastante más divertido en algunos aspectos, porque tenemos que estar más atento a la batalla y tenemos que estar mucho más atento a cómo manejamos el avión. En este caso, como en casi todas las batallas históricas, se comienza en una pista de despegue. Nosotros hemos empezado a dar un portaaviones, que es semejante. Y lo principal es coger una altitud, la altitud adecuada. Normalmente hay que también saber cuál es la mejor altitud de tu avión, en qué altitud se maneja mejor, en qué altitud consigue la mayor velocidad. Eso es muy importante, porque de esa manera vamos a conseguir sacarle partido a las ventajas de nuestro avión y vamos a ver también cuáles son los límites en los que perdemos esas ventajas. Bueno, pues, como veis, es lo que estamos haciendo. Cogiendo altitud, acercándonos a la isla enemiga y en este caso, bueno, vamos a acelerar un poquito el vídeo para que no os traguéis todo esto, que la verdad es la parte más aburrida. Así, aceleramos un poco hasta que nos encontramos con el primer enemigo. En este caso, si veis, es un triángulo. Eso quiere decir que es un bombardero. Los compañeros de equipo se han dirigido directamente a la isla para parar, supongo que a los cazas y los bombarderos, como el SB-17 estaba allí delante, así que vemos ahora, pues, para bombardear los objetivos terrestres. Si veis, como en este caso, que todos vuestros compañeros pasan olímpicamente de un bombardero que se está acercando a vuestros buques, sería recomendable que hicieses como yo y, en este caso, centraros en ellos. Ya que nosotros podemos plantar cara adelante, pero si no paramos un bombardero, posiblemente perdamos la partida. Aquí cometo un error que quiero enseñaros y es como me acerco al bombardero. Me acerco directamente por la parte trasera y casi de la peor manera posible, o sea, sin hacer ningún acercamiento oblicuo ni nada. O sea, me estoy exponiendo totalmente al tiro de sus artilleros traseros de cola. Esto, bueno, supongo que esa tripulación no tendría entrenado a los artilleros de cola al máximo o he tenido mucha suerte porque normalmente un artillero de cola acercándote tan recto y tan despacito como lo estaba haciendo yo, si lo haces así te suele coger y partir el avión en dos. Así que, bueno, ahora acabo de hacer un giro y me dispongo a hacer otra pasada porque, si os dais cuenta, debajo están nuestros buques y ese bombardero va a hacer picadillo así que hay que acercarse en esta ocasión. Sí que trazo una trayectoria más oblicua para acercarme de tal manera que le sea mucho más difícil a los los artilleros acertarme. Si os dais cuenta, incluso incluso llego al avión en le tengo en tiro poco tiempo pero es bastante efectivo y sobre todo me resguardo a mí mismo de que me hagan picadillo. Como ya he conseguido esa trayectoria la intento repetir pero él está girando y me vuelvo a poner en coda. Aún así consigo en uno de los tiros por suerte si os dais cuenta a la derecha parece que el artillero enemigo se ha quedado inconsciente. Entonces ahora ese artillero no puede disparar y yo puedo acercarme perfectamente por detrás sin peligro. Esto no suele funcionar así no es fácil matar o quedar inconsciente al artillero en esta ocasión sí ha funcionado y va a permitir que me ponga directamente detrás del bombardero sin peligro y le pueda disparar a placer como es lo que estoy haciendo. Hay además consigo darle en el motor e incendiarle y si os dais cuenta a la derecha empiezan a aparecer los mensajes en los que empieza a perder el control de cola los flaps y eso sucede porque le he prendido fuego mientras más tiempo sufra los efectos del fuego más módulos se le irán rompiendo y al final pues el avión se volverá o directamente se destroza en el aire o como ahora pierde el control y si os dais cuenta pues cae al suelo. Bueno pues viendo cómo está la partida aquí tengo que decidir si ayudar a mis compañeros o volver cuando suceda este tipo de dilemas tenéis que hacer una evaluación de la partida yo aquí me doy cuenta que tengo menos de la mitad de los proyectiles y tengo un ala rota entonces puedo ayudarles pero quizás hasta cierto punto así que decido poner rumbo a los portaaviones desde donde hemos despegado para poder aterrizar y de esa manera reparar el ala que tengo que tengo dañada y recargar los proyectiles para salir de nuevo a ayudarnos en esta ocasión la decisión es más que acertada porque como veremos ahora cuando me empiezo a acercar a los portaaviones buscando una ruta buena para conseguir aterrizar en los portaaviones me doy cuenta que hay un bombardero enemigo que está en nuestra flota principal y no solamente eso es que se acaba de cargar a uno de nuestros portaaviones entonces y de hecho va de camino de cargarse los otros así que bueno pues ya sí que no queda otra ahora ya no solamente es que vaya a ayudar a mis amigos o no sino que directamente tengo que defender nuestra flota principal para eso hago o utilizo la misma táctica que utilicé con el otro con el otro bombardero intento acercarme a él pero utilizando una trayectoria oblicua ya que si como os he explicado si lo hacéis directamente desde detrás sus artilleros de cola os fríen y vais a durar muy poco así que si os dais cuenta yo no pongo rumbo directo a su avión sino que pongo el rumbo directo hacia un punto de intersección de esta manera evito los tiros de sus artilleros de cola no me sale del todo bien al final veo que termino demasiado detrás pero aprovecho que estoy más abajo de su plano de tiro y por suerte consigo quedar inconsciente de nuevo a otro de sus artilleros luego bueno a partir de aquí cuando vuelvo a maniobrar para ponerme en cola vuelvo a tener como en la otra ocasión campo libre para poder dispararle desde detrás sin tener que sufrir los disparos del artillerio de cola ahora apunto mejor e intento disparar si os dais cuenta a los motores en vez de disparar al fuselaje principal porque si disparamos al fuselaje principal me puedo quedar dos años disparando hasta que lo consiga sin embargo si disparamos a los motores y conseguimos hacer que prendan fuego o conseguimos averiarlos es la mejor manera de acabar con el bombardero a partir de aquí una vez que hemos acabado con la amenaza de nuestra flota con todo eso daros cuenta que el bombardero no lo ha hecho mal de todo ha seguido cargarse dos carriers o sea dos portaaviones nuestros y si os dais cuenta hemos perdido la mitad de nuestra flota principal cosa que si la perdemos completa prácticamente perderíamos la partida les queda un solo jugador en vuelo y yo ahora que si que no tengo prácticamente nada de munición me quedan solamente 42 proyectiles así que decido poner rumbo a un portaaviones y aterrizar lo más rápido posible para recargar y salir de nuevo a ayudar a los compañeros en esta ocasión no va a ser posible que os enseñe como se aterriza en un portaaviones puesto que la partida final la ganamos momentos antes de que pueda de que pueda aterrizar pero lo que si os digo que aterrizar en un portaaviones no es nada sencillo así que prometo haceros un video con una guía en el que os muestro cuáles son los trucos para hacer esto ya que hay que acercarse con una velocidad adecuada determinada a una altura con una trayectoria correcta y todo eso tiene sus truquillos sus híbringos y eso es lo que os comentaré en un próximo si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros al canal nos vemos en el siguiente video bye